A ver, un fragmento de esta canción. Alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado. Que por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un gol pelado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Y lloro mi desventura y sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos del impunto. Y sin calor de nadie y sin consuelo. Hoy de mi corazón a mis asuntos.